¿Ya estoy muy despenado? Normal. ¡Buenas! Acabo de sacar esta bella pasta frola del horno. Este es un video de hoy, soy Celia Cono Extraterrestre. Mi nombre es Alejandra y creo que está de más que te digas qué es lo que vamos a cocinar hoy, ¿no? Pasta frola, la receta tradicional, la clásica, pero en su versión sin gluten. Es una tarta dulce súper popular en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, pero estuvimos investigando y parece que es de origen italiano. Así que si vos estás en otro país pero también conoces esto, déjamelo saber en los comentarios. Te voy a explicar todo lo que sé, los reemplazos, todo para que vos puedas hacer esta pasta frola en tu casa. ¡A cocinar se ha dicho! Lo primero que hay que hacer es mezclar la manteca con el azúcar. La masa originalmente lleva manteca, pero si vos no podés consumirla, podés reemplazarla por 80 centímetros cúbicos de aceite de girasol. De igual manera ya tenemos en nuestro canal una receta de pasta frola sin lactosa, así que si la buscas la encontrás seguro. Si vos no consumís azúcar, podés reemplazar por el endulzante que uses, siempre y cuando sea apto para cocción. Cuando está lista la manteca con el azúcar, hay que agregarle un huevo. Nunca reemplace el huevo en esta receta, sinceramente, así que no sabría decirte cómo podría funcionar. Si vos sabés, déjamelo en los comentarios. Y también le voy a sumar esencia de vainilla. Tiene que ser siempre sin gluten y estar certificada. Acordate de eso. Si vos no tenés o no te gusta mucho, le podés poner ralladura de limón o de naranja o algún sitio. Va a quedar bien. Agregas el huevo en la esencia de vainilla, integras bien. Y cuando está todo bien integrado, vamos a reservar esto porque vamos a pasar a los secos. Para esta receta yo estoy usando premezcla, que es una mezcla de harina sin gluten, que puede ser comercial o casera, la que tengas, y le voy a sumar polvo para hornear. Que acordate que siempre tiene que ser libre de gluten. Mezclas un poquitito y acá te tiro un dato por si te sirve. Si vos querés, podés reemplazar 100 gramos de premezcla y ponerle, por ejemplo, 100 gramos de almidón de maíz. La masa te va a quedar mucho más suave, pero también se va a quebrar más. Ojo al piojo. Con los secos ya mezclados, simplemente queda unir las dos preparaciones. A mí, sinceramente, me gusta unirla así en dos o tres partes, ponle, ¿me entendés? Pones un poco de secos, mezcla bien, agrega la otra parte y volvés a mezclar. Esto hasta que tengas el resultado final, que es una masa bien, bien suave, pero que no se te va a pegar en los dedos. Importante. Llega el punto en el que tenés que meter la mano y amasar. Si no, ¿cómo vas a ver que la masa ya está? Pero ten en cuenta que esta masa tiene manteca, así que no te esmeres mucho amasando. No amases 20 minutos, porque si no, le vas a dar calor a la masa y se va a poner cada vez más blandita. Cuando tengas una masa que no se te pegue a los dedos, es momento de pasarla a una superficie enharinada con un poquito de premezcla o almidón de maíz. La pasta fanda tiene un enrejado arriba que es de masa. Entonces, lo que hago yo es separar un tercio de la masa para poder hacer ese enrejado después. Con los dos tercios, o sea, con la parte de la masa que si vas a trabajar ahora, lo que te queda es estirar para forrar tu tartera. Bueno, en realidad hay distintas maneras de poder formar la pasta frola. A mí me gusta estirar la masa y forrar con esa masa la tartera. Pero mi abuela, por ejemplo, lo que hace es agarrar pedacitos de masa y con la mano va yapando así despacito en el molde hasta que lo cubre todo. A mí me resulta más fácil hacerlo así, ¿ves? Estiras una sola vez, apretas bien para que se pegue a los bordes y después cortas el excedente de masa. Con estas cantidades a mí me sale una pasta frola de 22 centímetros de diámetro. Si vos querés hacer una más gigante, vas a tener que duplicar las cantidades de los ingredientes. Todos los restos que corten no se tiran, sino que vuelven a la otra masa que vamos a usar después. El momento más lindo de la pasta frola es cuando uno la rellena, ¿me entiendes? Y la tradicional, ojo, no me maten, lleva esto que es dulce de membrillo. Voy a hacer una pausa acá porque sé que hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por entrar a esta discusión de dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de leche. Sean libres de que se arme la hecatombe en los comentarios, siempre con respeto, pero díganme cuál es el verdadero dulce que lleva la pasta frola. Membrillo, batata, ¿se le puede poner otra cosa? Quiero leerles. El problema, señora, señor, es que el dulce de membrillo generalmente... Generalmente. Generalmente viene así, ¿me entiendes? Como si fuera un bodoquecito. Para poder usarlo en la pasta frola lo que hay que hacer es derretirlo un poquito y que quede cremosito. Así que así va a un recipiente que sea apto para fuego, un chorrito de agua, fuego mínimo, mezclas hasta que sea ablante. Así te va a quedar el dulce. Mucho más fluido, no te digo líquido, pero sí mucho más trabajable que el bodoquito que compras generalmente en el supermercado. Si vos la pasta frola la haces, por ejemplo, con dulce de leche, este paso vos te lo vas a obviar porque el dulce de leche es cremoso y se puede directamente untar sobre la masa. Si vas a usar dulce de batata, también lo vas a tener que calentar un poquitito como para poder hacerlo más fluido. Después la cantidad es a gusto. Vos le pones más o menos, como quieras. Ahora bien, ¿te acordás que reservamos una parte de la masa y todos los restitos de cuando emparejamos el molde? Bueno, en una superficie enharinada con premezcla o almidón, vas a estirar de más o menos 3 milímetros y vas a cortar tiritas. Yo uso esas rueditas de pizza porque me parecen más fácil. Vos usas lo que quieras. La única consideración que tenés que tener es que todas las tiritas tengan el mismo grosor y más o menos el mismo ancho como para que quede una pasta frola más estética y se cocine de manera pareja. Después simplemente empezás a hacer el enrejado. Hay gente que le pone todo el show y va intercalando. Yo lo pongo así nomás. Vos contame en los comentarios si tenés algún secreto para hacer este enrejado. Y nada, le haces todo el enrejado y te queda así, preciosa. Pero yo como soy obsesiva de la pasta frola, lo que siempre hago con un tenedor es empezar a marcar los bordes como para que no se note la unión de las tiritas con la masa, ¿me entendés? Esto se va a horno medio, 180 grados centígrados, 20 minutitos más o menos. Ya salió del horno y humildad aparte, chicos, a mí me queda perfecto esto. Así que yo sé que está genial. Así que ahora la vamos a partir para que veas cómo queda. Y nada, ya sabés que te tenés que suscribir al canal, compartir este video para poder ayudarme un montón, por favor. Y si haces esta receta, yo quiero ver tu foto porque yo no voy a tolerar que vos uses este recetón y no me digas cómo te fue. Así que contame cómo te fue con esta pasta frola. En todas las redes sociales somos Soy Celia Cono Extraterrestre. Vamos a desmoldar. Una verdadera topetitud, mira eso. Preciosa. El resultado es precioso. Si vos usás una tartera desmontable como yo, se desmolda súper, súper fácil. Si la vas a hacer en una tartera que no sea desmontable, podés directamente cortar ahí las porciones, no hay ningún problema. Esto es una verdadera delicia. A mí me gustan las porciones así triangulares. Mi mamá las corta cuadraditas. ¿Vos cómo las cortas? Acá lo importante es que se disfrute, independientemente de la forma. Este no sería un video nuestro si no pruebo. Así que por supuesto me voy a dar el placer de mordisquear esta pasta frola. No sin antes decirte que te agradezco un montón por ver el video. Te espero en el próximo. Y nada, muchas gracias a Gabriel también, que siempre está ahí. Espectante para ver con qué receta salimos. Y por supuesto que él también se va a sacrificar con esta pasta frola. Te mando un beso porque yo voy a llenar mi boca. Y con la boca cerrada no se habla, me dijeron ustedes. Así que chau chau. Con la boca llena. Con la boca cerrada no se habla tampoco. Con la boca llena menos. Chau chau. 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 Chau.